Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Battlefield 2042, voy a comentaros mis impresiones jugables tras haber jugado unas 10-15 partidas en la beta, que como sabéis los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate teníamos acceso anticipado a ellas y como todas aquellas personas que hayan preordenado, que hayan reservado el juego. En este caso yo a través de Game Pass Ultimate en la versión de Xbox Series X he podido jugar entre 10-15 partidas y os voy a comentar mis impresiones y luego vamos a relacionar conceptos sobre la situación de Battlefield, la situación de Call of Duty Vanguard y la situación de Halo Infinite. Tres shooters, tres first person shooters centrados en la faceta multijugador, los cuales se lanzan en una arquilla de tiempo de un mes. Call of Duty Battlefield en noviembre y Halo Infinite el 8 de diciembre, ¿vale? Vamos a ello, vamos al lío. Antes de nada recordaros que podéis dejar like, que podéis suscribiros, muy importante también activando la campanita para no perderos ninguno de los vídeos, los comentarios con vuestra opinión, cuál os gusta más, cuál os ha gustado más después de probarlo, quiero saberlo para sacar más o menos unas conclusiones adecuadas. Así que ya está chicos, dicho esto, dadas las presentaciones, vamos a embarcarnos primero con las impresiones jugables mías de Battlefield 2042. Battlefield 2042. chicos, antes de empezar con las impresiones jugables, simplemente un pequeño recordatorio que esto es mi opinión y mis impresiones, no son absolutistas, no significa que para vosotros sea el juego así, por supuesto para más de uno puede ser vuestro juego favorito, vuestro juego más esperado, lo respeto completamente, todos los videojuegos es cuestión de gustos. Yo voy a dar mi opinión de Battlefield 2042 a través de mis gustos y a través de mi experiencia jugable a lo largo de toda la saga. Yo he jugado bastantes horas, tanto Battlefield Back Company como Battlefield Back Company 2, como Battlefield 1942, Battlefield 4, Battlefield 1 y Battlefield 5. Tal vez el Hardline no jugué tanto, pero bueno, en general yo tengo bastantes horas jugadas en Battlefield, en mi impresión y mis opiniones, y vuelvo a repetir, no son absolutistas, respeto las vuestras y si tenéis alguna opinión diferente a la mía, dejádmela en los comentarios, ¿vale? Así que vamos ya con las impresiones, mientras pongo un gameplay de fondo, de Battlefield 2042. En primer lugar, por supuesto, vamos a hablar de las cosas positivas de Battlefield 2042, que las hay, ¿vale? Por supuesto, el juego como tal, en base gráficamente, las impresiones son positivas, pero no supone realmente una gran actualización, un gran salto gráfico respecto a los títulos anteriores de Battlefield, que se veían muy bien tanto Battlefield 5 como Battlefield 1, ¿vale? Si es cierto que ahora tenemos el doble de jugadores y de mapas que en anteriores Battlefield, siendo en muchas ocasiones mapas mucho más grandes que los de Battlefield 1 o Battlefield 5, está claro que obviamente tiene que haber algún tipo de compensación para nivelar los gráficos respecto al rendimiento, puesto que se da por hecho que hay el doble de elementos, ¿vale? También, por supuesto, la destrucción es muy buena, que era algo que preocupaba a muchos. No es realmente tan espectacular como se esperaba, pero a través de diferentes elementos, de los que voy a hablar ahora, la destrucción está bien. Los edificios como tal pueden ser destruidos, pero el esqueleto de los edificios como tal se mantiene y eso permite que lo que es la estructura del mapa como tal siga igual, ¿vale? Aunque realmente solo hemos podido, yo solo he jugado un mapa, vosotros también, en general solo hemos podido jugar un mapa, así que tampoco hemos podido ver hasta qué punto llega la destrucción. Otro punto importante, por supuesto, son estos fenómenos naturales, estos eventos que ocurren en el mapa, en este caso, en este mapa hemos podido ver el despegue de ese cohete junto con el tornado. Es un evento que es increíble, que ocurre al azar y que es bastante interesante, ¿vale? Mucha gente ha ido para ver el tornado, pero yo creo que es una cosa que a la larga puede ser más negativa que positiva, porque sí, lo vemos, es muy espectacular, es increíble, pero en el fondo no sé si puede arruinar la experiencia del juego en ciertos momentos, en los cuales de manera completamente azarosa se te pueda fastidiar una estrategia o unos movimientos que hayas decidido hacer con tu pelotón y que en el fondo, por culpa de una catástrofe o de un elemento aleatorio generado por el juego, se te vaya al traste. Creo que eso, en un shooter que pretende ser más o menos serio, con ciertas bases, no sé si es lo más adecuado, pero lo que es la primera impresión visible, es muy, muy buena, ¿vale? Es que en puntos negativos hay muchas cosas también que mencionar, chicos. Por un lado, por supuesto, ahora vamos a hacer hincapié más largo en el rendimiento, pero bueno, actualmente quiero, sobre todo, destacar unas cuantas cosas. Primero de todo, obviamente, los jugadores de la inteligencia artificial, todos nos habremos encontrado de ellos. Hay jugadores bots dentro de las partidas y son horribles, o sea, es algo horrible. Son gente que no ha, no sé, no tiene sentido los bots. De verdad, tú ves los bots del Halo que literalmente cierta dificultad te pueden hasta reventar, pero es que estos bots no tienen ningún sentido, ¿vale? Además, es cierto que cada vez que un jugador nuevo se une, un jugador de la IA muere, pero los jugadores de la IA son absolutamente terribles, ¿vale? Son completos peor que un noob, un noob de estos que se pone a jugar, no sé, es que es peor, es que parece, no sé, no tiene sentido y para engrosar las estadísticas están fantásticos, ¿vale? Por otro lado, el mapa en sí que han mostrado no me parece el más adecuado, ¿vale? Este mapa como tal se considera, según los propios desarrolladores de Vice, un mapa de un tamaño moderado, pero a muchas personas le ha parecido un mapa enorme, incluso para 128 jugadores. El feedback principal de la comunidad, según he estado leyendo, ha sido que hay demasiados espacios abiertos y sin cobertura, lo que hace que el combate de infantería como tal sea algo que pueda llegar a aburrir, ¿vale? Pues sobre todo para conquista como tal. Algunas personas han dicho incluso que los mapas eran mundo abierto, ¿vale? Así que no sé, chicos, vamos a ver qué más mapas puede haber, pero en principio creo que no ha sido el mapa más adecuado para mostrar la experiencia de conquista en Battlefield. En mi opinión, este mapa es llamado Orbital. Por otro lado, también ya quiero ponerme serio, vamos a hablar del tema de la optimización y de más allá de lo que es el apartado gráfico, que no es malo, vamos a entrar a hablar del apartado técnico del juego y ese apartado visual a la hora de cosas pequeñitas que nos pueden sacar en caso de la experiencia, ¿vale? También voy a hablar de otras mecánicas del gameplay, pero vamos a empezar primero con los temas del rendimiento. Quiero hablar ahora en especial del apartado técnico del juego, de la estabilidad del rendimiento, y es que el juego es una fiesta de bugs, repito, yo voy a hablar de los bugs que he vivido yo, seguramente otros muchos habéis vivido otros, pero bueno, entendemos que es una beta, que es una build de hace muchos meses, pero yo creo que en un juego triple A de estas características no es excusa, ¿vale? Estamos hablando de Battlefield, estamos hablando del motor Frostbite, estamos hablando de DICE, no estamos hablando de un juego Early Access como el Hellen Luce en Steam o como el Enlisted, no, estamos hablando de Battlefield, ¿vale? Eso que quede muy claro porque me estoy encontrando muchas narrativas de como paños calientes a través de estos bugs, cosas que no se le han perdonado, no se le perdonan a Halo Infinite, ni de broma, ahora vamos a sacar las conclusiones respecto a lo que ha pasado con las tests previos de Halo Infinite, pero bueno, en general yo he vivido muchos bugs, por un lado cualquier enemigo que cae en paracaídas se vuelve invisible, desaparece o se queda bloqueado, es un muñeco al que no le puedes disparar, no hay hit markers, desaparece por un rato, es algo que no entiendo, por otro lado también lo de la iluminación es una vergüenza, el juego se ve bien en lo global, como digo, pero si tú te paras a ver las sombras, te están moviendo por el mapa, sobre todo el aspecto gráfico, hablo cuando es completamente de día soleado, cuando se vuelve nublado, tarde noche, atardecer, el juego se ve de escándalo, pero el sol pleno se ve horrible, las sombras son una bola de discoteca, es una fiesta, se empiezan a mover de un lado para otro sin ningún tipo de coherencia ni sentido, y a mí eso es una cosa que me saca de la experiencia, también hemos visto bugs similares a los encontrados en Call of Duty Vanguard, con diferentes artifacts en pantalla, líneas random que te aparecen en la pantalla y cosas que vuelvo a repetir, te sacan de esa experiencia de inmersión que yo esperaba en Battlefield 2042, con una Xbox Series X, con unos cascos habilitados, con Dolby Atmos, yo esperaba una sensación de guerra bestial y hay muchos fallos y muchos errores que espero que se corrijan para la versión final, pero que al menos a día de hoy me parece que no está ese juego para salir, ¿vale? El juego como tal necesita mucha optimización, esperamos, ya os digo, que yo por lo menos espero que salga bien para poder comprarlo, pero actualmente no me atrae encontrar un juego en estas circunstancias a un mes de su salida y la excusa de que lleva más o menos meses, pues en ciertos aspectos no me vale. Hay cosas como el tartamudeo también que he encontrado, muñecos que se quedan flotando una vez están muertos, se quedan flotando, sobre todo los conductores de los tanques y tal, si tú revientas el tanque ves el cadáver flotando en el aire, en fin, un sinfín de bugs, como digo, que a mí personalmente me sacan de la experiencia. Igualmente hay que decir que la experiencia sigue siendo en parte divertida como es un Battlefield, pero no encuentro esa sensación de inmersión que yo busco precisamente. Pero la diversión, eso de hacer el cabra en el Battlefield con tu pelotón, eso por supuesto que sigue adelante, pero no sé, hay fallos y problemas que yo no tolero, ¿vale? Hay otros problemas más relacionados, obviando el rendimiento relacionado a lo que es con la EU que se dice, el menú, la personalización y demás, los cuales os quiero comentar. Sonido, también hay muchos problemas que podemos entender que es una beta, pero ahora hay una conclusión la cual os quiero llevar que, no sé, a mí personalmente me parece un poco injusta. Y es que hay otros apartados negativos los cuales se destacan habitualmente, que es por un lado el equilibrio de armas, que ninguna de las armas tiene un retroceso, un recoil relativamente bueno, o sea, no tienen retroceso. Las armas, en mi opinión, no se sienten bien. Los francotiradores brillan demasiado y son fácil de matar con rifles de asalto a distancias bastante largas. Y eso, en general, yo creo que sobre todo el principal queja es el retroceso. También la personalización es horrible. No sé, esto de cambio de accesorio, no me queda claro cómo funciona. Se guardan las cosas, no se guardan, falla mucho, no sé si es por la beta, pero en general la personalización de armas es muy mala. Por otro lado, también tenemos el tema del sonido, que tiene bastantes bugs, lo ha reportado mucha gente, no es algo horrible el sonido, pero sí es cierto que acostumbrarte al diseño de sonido de Battlefield te puede llevar un tiempecito. Yo no quiero ser muy negativo en conclusión, chicos, pero sí es cierto que, no sé, personalmente la beta solo tiene un mapa así, cuatro especialistas, unas pocas armas buenas que usar, pero pensar que este juego se va a lanzar en menos de un mes, a mí por lo menos me da miedo, o en poco más de un mes, perdón, a mí por lo menos me da miedo. Hay meses de antigüedad, pero hay señales, como digo, muy preocupantes, tanto del punto de vista técnico como del videojuego como tal. Podemos excusarnos en que es una beta, que ya puede estar guardándose ciertas revelaciones para más adelante, cercanas a la ventana de lanzamiento, pero no sé, tal vez la construcción o la build que nos encontremos en el juego cuando salga puede ser estable y estas preocupaciones se nos pueden ir, pero a día de hoy vuelvo a repetir que si, no sé, yo no me fío y personalmente si EA ha lanzado a sabiendas este juego que está ahora mismo roto, que está en una situación bastante limitada técnicamente, no sé si ya lo ha hecho con ciencia, no sé, pero a mí personalmente que me lancen esto para probar un juego y para darme esa frutilla para luego comprar el juego completo, no sé, a mí me ha dejado muy frío, pero ya os digo, no sé, yo ahora mismo estoy muy muy frío con Battlefield 2042 y ahora vamos a compararlo precisamente con la situación de Halo Infinite. Y es que yo por lo pronto, chicos, tengo una reflexión y una conclusión muy clara sobre esto y es que si Halo Infinite se hubiese puesto, hubiese lanzado esa Tech Preview con fallas similares a las que tiene Call of Duty Vanguard o Battlefield 2042, ya se llamen artifacts, ya se llamen elementos, voladores, enemigos, en fin, cosas de ese estilo, artifacts, problemas graves de sonido como tienen ambas betas, problemas a la hora de entender los menús, la personalización de las armas, no sé, lo que sea. Si Halo Infinite se hubiese puesto en esa situación con esos fallos técnicos y esos fallos jugables, ya os digo yo que ahora mismo más de uno estaba en la oficina de 343 Industries quemándola o probablemente cancelarían Halo Infinite, ¿vale? Yo no entiendo, nunca no voy a entender la hipocresía y la exigencia, sobre todo también de la comunidad sana, a uno y otros juegos. Si tan comprometidos están con la búsqueda de bugs, tendrían mucho trabajo con Battlefield, pero ahí no les interesa porque ellos están más preocupados por la guerra de consolas que por los videojuegos. Eso lo tenemos ya más que todos claro, no les voy a dar muchas vueltas, pero la situación en la que es, si Halo se hubiese visto en la situación en la que se ha visto Battlefield o Call of Duty, ahora mismo se estaría pidiendo la cancelación del videojuego. Parece que Halo Infinite está un paso por delante en optimización, en diversión, en jugabilidad respecto a Call of Duty Vanguard y Battlefield 2042. Call of Duty Vanguard se siente como una skin de Modern Warfare de la Segunda Guerra Mundial, sinceramente plagado de fallos y de bugs. Y Battlefield 2042 se siente un buen Battlefield, pero no sé si lo suficiente como para plantarle cara a Halo Infinite, que si es verdad que nos aporta algo completamente fresco y nuevo, rememorándonos aquellos tiempos de Halo 3. Además, como digo, el nivel de pulido, el nivel de detalle, el nivel de calidad, tanto técnica como jugable, es visible por todas y cada una de las personas que tengan un mínimo de objetividad y de seriedad a la hora de hablar. Está claro que Halo Infinite va un paso por delante, probablemente porque haya tenido un año de retraso, hay que ser francos, pero a veces estas cosas, como lo hemos visto en el ejemplo de Halo Infinite, es muy bueno y es muy positivo que se haya retrasado para la hora de entregarnos un producto final en condiciones. Creo, sinceramente, en mi opinión, que tanto Battlefield 2042 como Call of Duty Vanguard le hubiese venido bien un retraso hasta el año 2022, porque, sinceramente, en mi opinión, como consumidor, no están para salir o no están para jugarse. Battlefield, de hecho, no tiene ni modo single player campaña, solo tiene un modo multijugador, lo del portal parece que por ahí gracias a la comunidad lo salvarán, porque lo que está creado el juego en base en sí. No creo que sea el gran competidor de Battlefield, Battlefield, perdón, y Call of Duty, pues ya os digo, tiene por lo menos una campaña, Halo tiene su campaña, y creo personalmente que Call of Duty va a vender bien, no tan bien como esperan, pero por supuesto va a vender bien por Call of Duty, Halo Infinite va a vender bien y va a tener muchos jugadores por el Free-to-Play y por el Game Pass, por supuesto, y creo precisamente que el que más complicado lo tiene en estos momentos es Battlefield, tendrá que incluir alguno de esos modos Free-to-Play o algo tendrá que hacer, porque creo que en general las impresiones no son del todo positivas y tiene dos grandes competidores, ¿vale? Así que vamos a ver, Call of Duty, como os digo, va a vender por el nombre y Halo está muy muy sano precisamente por ese retraso que le vendría de perlas, lo siento mucho, le vendría de perlas a Battlefield 2042, porque ya os digo, si Halo estuviese a día de hoy en las condiciones en las que nos hemos encontrado Call of Duty o Battlefield, Halo ahora mismo estaría con la cruz negra por parte de todo el mundo, entonces a veces hay que ser un poco justos con 3-4-3 y darle al César lo que es del César y el estado en el que está Halo Infinite en una situación de pandemia, en una situación que venían de grandes problemas en el desarrollo, problemas con el motor gráfico, parece que nos van a entregar una experiencia Halo completa. Así que vamos a ser justos, chicos, no echemos mierda 3-4-3 porque no tenga cooperativo Forge, porque Battlefield, mirad cómo está, y no tiene ningún modo single player, no tiene absolutamente nada más allá que ser multijugador masivo, y Call of Duty, pues bueno, una skin, dos juegos ya hechos. En mi opinión, por supuesto, al que le haya encantado podéis dejar vuestra opinión, siempre con respeto, si no os gusta Halo y os gustan estos, contadme por qué. No pasa nada, esto es para debatir, esto es para hablar, pero siempre es del respeto y desde la educación, ¿vale? Que es lo más importante y lo que yo exijo cuando pones comentarios en el canal. Las personas que se expulsan de este canal son exclusivamente por faltar al respeto. Así que no hay más que añadir, chicos, en mi opinión, que Halo Infinite nos entrega la experiencia pulida y buena, los otros juegos parece que van a contrarreloj, no se encuentran bien, no se sienten bien y tienen muchos fallos a meses de su, bueno, a un mes de su lanzamiento, ¿vale? Gracias a todos, like si os ha gustado el vídeo, dislike si no os ha gustado, os quiero un montón, chicos, gracias por todo el apoyo, suscribiros, comentarios, campanita, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós. ¡Gracias!